Hola, una vez más, bienvenidos al canal de Filosofos777 a través de la página del canal de YouTube. Al mismo tiempo, gracias también a los que me siguen por facebook.com barra inclinada Filosofos777 USA en la sección de noticias. Ya que esta noticia que traigo es bastante interesante y bastante importante para todos los venezolanos, porque podría marcar el comienzo de una nueva etapa crítica en Venezuela. Sí, así como la escucha, el comienzo de una nueva etapa crítica, porque esta decisión de extenderse o prolongarse podría ocasionar en Venezuela un verdadero cataclismo, por así decirlo. Hace aproximadamente unos cuantos minutos, Nicolás Maduro, el burro de Miraflores, el bogo de Cúcuta, ordenó el cierre por 72 horas de la frontera con Aruba, Curazao y Bonaire. Repito, por 72 horas se cierra la frontera con Aruba, Curazao y Bonaire. El bogo de Cúcuta, que funge como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció el día de hoy el cierre por 72 horas de la frontera con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, a través de la activación del plan llamado Plan Sentinela de la Soberanía y contra el Contrabando. El mandatario informó que la Fuerza Armada Nacional tiene la instrucción de tomar de todos los puertos y aeropuertos en los que se realice o se desarrolle en rutas comerciales con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, con el objetivo de poner fin a la extracción de productos y minerales venezolanos a través de la frontera. Agregó que su gobierno ha tratado de realizar conversaciones con los gobiernos de estas tres islas, las cuales no han dado respuesta. Razón que lo llevo hoy a tomar esta gran ideota y la medida de cierre por 72 horas de las rutas comerciales que podrían ser extendidas por un plazo de tiempo mayor. Dijo literalmente, exijo a los gobiernos de Aruba, Curazao y Bonaire tomar las medidas que ha exigido al gobierno venezolano para detener el contrabando de extracción. Se llevan nuestro coltán y otros minerales, precisó Maduro. Pregunto, ¿quién cuida el coltán y quién es el encargado de los minerales? ¿No son un montón de generales que usted nombró hace cierto tiempo para que garantizaran la seguridad del país? ¿O es que usted nombra generales ineptos o generales delincuentes? Porque son estos mismos los desgraciados que están robando y acabando con nuestro país. El presidente venezolano garantizó a los turistas y viajeros el tránsito libre hacia y desde Aruba, Curazao y Bonaire durante este proceso de 72 horas de cierre de la frontera. Lo que yo digo de que el cataclismo podría venirse es porque así comenzó el bobo de Cucuta con una gran ideota cuando decidió cerrar la frontera terrestre que comunica con Colombia tanto por Maicao como por Ureña, por San Antonio del Táchira y áreas circunvecinas para eliminar la extracción de la gasolina, de los alimentos y acabar el bachaqueo y la venta de divisas cosa que no ha ocurrido ni por un lado ni por el otro porque se vende más gasolina ya que Bielma Mora es gobernador del Táchira, es uno de los principales contrabandistas de gasolina no solo de gasolina sino de los productos de PDVSA y PDVAL sino que también hay otros generales vinculados en la zona que se encargan simple y llanamente de extraer los productos de Venezuela para venderlos en Colombia a precios incalculables. Por esa razón las medidas económicas o las medidas que toma a última hora lo que hacen es agravar la situación del país y por las sombras que se ven venir de verdad van a poner al venezolano entre la espada y la pared así que Venezuela no queda más que retomar el camino de la libertad no queda más que nos unamos en el proceso libertario y volvamos nuevamente a tomar el sitio que nos corresponde que son las calles. Les habló su hermano y amigo filósofo 777 ante esta gran ideota del Bobo de Cúcuta si no te has suscrito a mi canal suscríbete regálame un like y comparte esta información que todo el mundo se entere lo que está pensando hacer el burro de Miraflores y que no solamente se puede extender ni a estos tres lugares ni por tan solo tres días sino se puede hacer algo interminable como el decreto de excepción que todavía de manera ilegítima e ilegal está aplicando en Venezuela. Bien, si no te has suscrito a mi canal suscríbete te invito a que visites mi fanpage de facebook.com barra inclinada filósofo 777 USA y que me sigan por Instagram y Twitter a través de arroa filósofo77 USA Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.